Vecinos de la aldea El Suquite se quejan de contaminación de pozos. Vecinos de la comunidad El Suquite informaron a Sector 7 que las aguas de sus pozos se encuentran contaminadas. ¿Cuántas veces te has enfermado? Una. ¿Y cómo te llamas? Ander. Porque al extraerla han salido gusanos parecidos a los de los pozos ciegos, debido a que en las cercanías hay un zanjón del río El Suquite, el cual sirve de vertedero a varias industrias cercanas, y al caer las primeras lluvias, este zanjón se rebalsa, ocasionando la citada contaminación. Los niños de él se enfermaron la semana pasada. Bien, mal, y los dos de ayer como igual el pozos. Informó Elizabeth López, presidenta del cocode local. El equipo de Sector 7 realizó un recorrido por el lugar, y de las 20 viviendas que tienen pozos, al menos 9 denunciaron que tienen este problema, y necesitan que alguna autoridad competente les preste auxilio, pues la citada agua es utilizada también para beber. La presidenta del cocode indicó que la comunidad sufre de enfermedades estomacales, tales como diarreas y vómitos, así como parasitarias. Algunos vecinos mostraron a sus hijos con los padecimientos que sufren, y que ellos asumen que es a causa de beber el agua contaminada, y utilizarla para los diferentes usos domésticos e higiénicos. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué tenía esas ronchas? Dice que no me dijeron nada, solo me dijeron que si me le iban a poner penicilina, yo les dije que no, porque es alérgico a la penicilina. Manifestando que no pueden dejar de beberla, porque no tienen los recursos económicos para comprar agua envasada. La comunidad entera está preocupada por esta situación, y piden con urgencia a las autoridades se les ponga atención, para resolver este problema lo más antes posible.